Habitualmente los routers parecen árboles de navidad, lucecillas por aquí, lucecillas por allá, un montón de colores, cada vez más antenas, la verdad que un equipo bastante feo. Por eso hoy te traigo este trampa antojo, que aunque parece un marco para fotos, por la parte trasera esconde un potente router. Este router es de la marca Helinet, Helinet lo ha diseñado como un marco de fotos para que sea bastante discreto, tenerlo en casa, tenerlo en una estantería y evidentemente también lo podemos desmontar y nos quedaríamos con ese potente router, pero con un equipo bastante discreto, con solo una lucecita. Hoy vamos a hablar de este equipo, es un router muy interesante y voy a aprovechar para enseñarte algunos trucos que creo que pueden ser muy valiosos si haces producciones en streaming. Empezamos. Ahora vamos con el primer truco, el primer consejo y lo voy a denominar monta tu propia red. Habitualmente cuando vamos a una producción para hacer streaming, vamos a un teatro, por ejemplo, a una sala de conferencias, nosotros vamos con nuestro equipo y del router que hay allí, pues cogemos nuestra red, la pinchamos en nuestro equipo y a partir de ahí hacemos la transmisión. Sería algo como lo que he preparado en este esquema, ¿no? Tenemos un router que tiene esta IP, normalmente es la 192.168.1.1 y a partir de aquí es donde hacemos nuestra transmisión. Nosotros conectaríamos nuestro ordenador con Wirecast, con OBS, con Vmix y se nos asignaría una IP en ese rango, ¿no? Y por ejemplo, esta sería la 60. Ahora, si tuviéramos, por ejemplo, un ATEM aparte de esto o otro equipo, pues por ejemplo, el ATEM le asigna otra dirección en ese rango y si tuviéramos, por ejemplo, una cámara PTZ, pues le asigna otra IP diferente, ¿no? Pero puede ocurrir lo siguiente, que nosotros ya estemos trabajando, quizá haciendo bien nuestro streaming y por ejemplo, alguien en esa red, por ejemplo, venga y enchufe un ordenador que no estaba enchufado. Ese ordenador tiene una IP fija y por ejemplo, coincide con la que tenemos en nuestro ATEM. Entonces, estos equipos entrarían en conflicto y la verdad es que podría ser un problema, sobre todo si esto nos ocurre en directo, ¿no? Y el consejo es monta tu propia red. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues con este router que tenemos aquí detrás, escondido, ¿no? Entonces, el esquema sería el siguiente. Es muy parecido al esquema que teníamos anteriormente, pero en este caso, nosotros tenemos el router, es el router del teatro, del auditorio, de donde sea, que sale a internet, ¿no? Y nosotros conectamos nuestro router a ese router principal. Ese router nos asigna una IP y ya la tenemos asignada. Pero lo que hace este equipo es tener otra dirección. Como es un router que vamos a conectar, pues viene con la 192.168.8.1. Y entonces tiene otro rango de red. Entonces aquí montaríamos nuestra propia red. Nosotros ya tendríamos todo nuestro sistema configurado con nuestro router y simplemente si hubiera algún punto de fallo, pues podría ser este o este router, pero bueno, ya no sería lo mismo, ¿no? Como te he dicho, para entrar al router es esta dirección que tenemos aquí. Vamos a ponerla en el navegador, vamos a entrar y vamos a ver el menú. Vienes a cualquier navegador, pones la IP correspondiente que hemos visto. Simplemente la primera vez tendrás que asignarle una contraseña. Yo ya lo tengo hecho. Voy a marcar mi contraseña y vamos a entrar. Como veis, aquí tenemos el panel de administración del GLINET Marvel o también denominado GLB3000, como tenemos aquí. Ahora profundizaremos en él, pero antes me gustaría ir a la página del producto y ver un poco más las características que tiene. Vamos a ello. Como vemos, aquí tenemos la página del producto. Como veis, pues es un router que se puede colocar en cualquier sitio de diseño moderno y pues no quedaría un router feo con lucecillas y con antenas. Y es un router que funciona muy bien. Como vemos, pues aquí tenemos diferentes características. Funciona con Wi-Fi 6. Tenemos aquí diferentes tests, bueno, diferentes fotos de producto, ¿no? No tiene mucho misterio. También pues que el marco lo podemos customizar, podemos cambiar la foto que queramos. Incluso hay una opción como de Lego o algo así. Bueno, esas son las opciones que tendríamos y vemos que lo podemos montar en pared, como después veremos en el unboxing. O tenemos también un stand, ¿no? Después lo veremos en el unboxing. El Wi-Fi 6, pues nos ofrece diferentes características de conexión. Nos ofrece opción de VPN, que es uno de los trucos que veremos más adelante. Y ahora sí, seguimos bajando y venimos a las especificaciones. Vamos a ver algo interesante porque esto lo vamos a aprovechar después. Por un lado tenemos un WAN y tenemos dos LAN. El WAN nos va a permitir coger internet del exterior y el LAN nos va a permitir montar nuestra propia red local. Recuerda, un WAN y dos LAN. Vamos a ver después qué ocurre con esto. Volvemos al panel de administración. Por un lado vemos las conexiones de red, por un lado vemos el router y por otro lado vemos los clientes que están conectados, los equipos que están conectados a nuestra red. Como vemos, es bastante gráfico, está muy bien por eso. Como ves, también podemos ver aquí que tenemos Ethernet 1, pero hemos dicho que solo tenemos un WAN. Tenemos Ethernet 2 y tenemos también un repetidor. Entonces, ¿qué significa esto? Si vamos al Ethernet 2, vemos que el puerto 1 de LAN lo podemos usar como LAN, que significa que es para nuestros equipos locales, o si pinchamos aquí también lo podemos utilizar en WAN. Simplemente le damos OK, le damos Aplicar, yo le voy a decir que sea otro Ethernet y esto me lleva al siguiente truco. Ahora vamos al siguiente truco y creo que es un truco muy interesante para mejorar uno de los puntos críticos que nos puede ocurrir en el mundo del streaming. Imagina que estás haciendo un streaming y de pronto falla tu red. Bueno, si simplemente estás conectado a un WAN, pues evidentemente vas a perder la conexión y no vas a tener más posibilidad que pues o cortar el streaming o reengancharlo o algo así, o podrías utilizar un router como este y ver lo que te voy a enseñar ahora. Tenemos la posibilidad de entrar por WAN y tenemos la posibilidad, el LAN 1 lo hemos cambiado por otro WAN. Entonces nosotros por el WAN tenemos una conexión, por ejemplo, de un operador, he puesto un Movistar, por ejemplo, y en el segundo WAN, por ejemplo, tenemos otra conexión de otro operador, en este caso pues he puesto Vodafone. Entonces si cae el primero, pues tendríamos el segundo, pero es que además tendríamos otra opción, que es la opción de Hotspot, donde nosotros podríamos conectar el Hotspot de nuestro teléfono móvil y entonces al mismo tiempo tendríamos tres conexiones de red. Esto pues es bastante seguro ya y tiene un modo de tolerancia de fallos o un modo balance de cargas. Diferentes modos de trabajar esto. Si venimos al panel principal y venimos al menú de red, vemos que aquí en WAN múltiple podemos configurar tolerancia de fallos o balance de cargas. En tolerancia de fallos nosotros podemos decirle cuál es la principal y en balance de cargas le decimos el porcentaje de carga que queremos en cada una. Simplemente tendríamos que aplicar y vendríamos al panel de administración y ya vemos que tenemos dos conexiones. Yo simplemente tendría que conectar el Hotspot, le damos a conectar, actualizamos y vemos que ya tenemos las tres redes. Entonces tenemos esa posibilidad. Es un truco para mí muy interesante cuando no quieres que caiga tus streaming, así que ahí lo dejo. Ahora vamos al siguiente truco y vamos a seguir con el panel de administración y en este caso vamos a ir a la parte inalámbrica. No es la primera vez que llegas a un bolo, montas tu streaming y los invitados, la gente que organiza el evento, pues empieza a pedirte wifi, red y tienes que dar red, tienes que controlarla, pues estos routers están muy bien por eso, porque generan una red wifi de invitados y es muy fácil de gestionar. Simplemente tenemos que venir aquí al panel de inalámbrica, gestionar la parte de wifi invitado. Nosotros podemos activarla, simplemente le daremos el nombre de red que queramos, por ejemplo podemos decirle invitados y una vez hemos activado el wifi de invitados, simplemente vemos quién se conecta y lo podemos gestionar. Simplemente vendríamos a clientes y vemos quién se está conectando, lo podemos bloquear, podemos ver si está descargando mucho, si no se está saturando la red, ¿no? Tener esta opción yo creo que es algo que está bastante bien, sobre todo porque el cliente muchas veces te lo pide y bueno, no controlas exactamente si está descargando ahí vídeos para su presentación o no sabes lo que está haciendo, entonces pues bueno, es una buena manera de tener control sobre esa red wifi y tener controlado que no te saturen ni te bloqueen la señal. Como sabéis, yo soy técnico audiovisual, no soy informático, pero es verdad que en este trabajo con el tiempo o por simple curiosidad, pues vas aprendiendo sobre redes, sobre routers y demás y vas aprendiendo funciones. Un día me topé con esta marca, con la marca GLI, con la marca del Beryl, ya hemos hablado de este router, es un router muy potente con opciones muy interesantes, pero me gustó mucho porque tiene opciones potentes y menús muy accesibles pues para el público en general. No hace falta que seas informático para trabajar y aprovechar las opciones que tienen estos routers, ¿no? Ahora vamos a seguir con esas opciones, trucos, configuraciones interesantes, pero antes que nada recordarte que si te está gustando el vídeo recuerda suscribirte y darle like. A ti no te va a costar nada y ayuda a que el vídeo pues pueda llegar a más gente, más gente se pueda suscribir y que todo esto siga evolucionando. Simplemente recuerda que te puedes suscribir, por otro lado también tienes Bimixeros, tanto en Telegram o en WhatsApp, si quieres unirte simplemente tendrás que llegar al final del vídeo. Ahora vamos con el siguiente truco y este truco te interesa si alguna vez has utilizado el protocolo SRT para hacer transmisiones. Si has utilizado el protocolo SRT, que es un protocolo muy útil para conexiones cuando hay poco ancha de banda o para producciones remotas, pero bueno, eso ya lo hemos explicado. Si has utilizado este protocolo sabrás que a veces configurar el tema de los puertos, configurar esa red, pues se puede complicar un poco, ¿no? Hay gente que usa la opción de Zero Type, así que bueno, te voy a dar una alegría para eso. Simplemente volvemos al panel de administración, venimos a aplicaciones y vemos que entre todos los complementos que tiene las opciones para controlar anuncios, el control parental, vemos que tenemos la opción de Zero Type. Es verdad que está en el modo beta, pero yo la he utilizado y la he probado, más que utilizar, la he probado y he visto que funciona bien. Y simplemente esto lo que nos permite es, como dice aquí, pues crear una red virtual, punto a punto. Bueno, para profundizar en Zero Type hay un montón de vídeos, pero lo que nos permite al router es hacerlo de una manera más fácil. Se lo configuramos y ya dejamos como esa red premontada, ¿no? Simplemente tenemos que activarlo, se nos dará un network como tengo ahí aquí, simplemente aplicamos y vamos a ver que se conecta. Zero Type es esta página, bueno, tiene diferentes precios, ¿no? Pero tiene una capa gratuita para 10 dispositivos, pero bueno, de Zero Type hablaremos en otro vídeo. Si te interesa, por favor, déjalo en los comentarios, porque es algo que hemos pasado un poco por encima, pero bueno, es un tema interesante que hay que conocerlo, que a mí alguna vez me ha salvado en algún bolo, pues lo que te digo, que a veces o la IP está mal o no puedes entrar en el puerto, ¿no? Y bueno, pruebas esta opción y a veces salvas la papeleta. Lo que va a hacer tenerlo integrado en el propio router es que, bueno, pues te sea más fácil de trabajar, ¿no? Y te sea más cómodo. Así que, bueno, esa sería la opción. Ahora vamos con otro truco y en esta ocasión va a ser casi un clásico, utilizar una VPN. Una VPN, básicamente, para los que no lo conozcan, es una manera de encriptar un poco nuestra conexión dentro del Internet público, ¿no? Esto en algunos casos nos va a ayudar, por ejemplo, mucha gente la utiliza para ver Netflix desde otros países cuando no pueden. También se utiliza, en el caso del streaming, para eventos corporativos, a veces cuando son muy importantes, pues cifrar esa señal un poco más y evitar, pues, que esté al alcance de todos, ¿no? Lo bueno es que está en el router, es muy fácil de integrar. Ya lo explicamos bastante en el vídeo anterior del router del Veril, así que simplemente la vamos a repasar, es exactamente igual. Vamos al panel de control. De los dos modos que ofrece de VPN, yo las veces que lo he utilizado, creo que he utilizado WireWard. Simplemente hay que pinchar aquí. Yo he utilizado esta, habitualmente, la de Acire, ya que viene integrada, simplemente, pues, es esta página, simplemente registrarse y te dan un link y simplemente, pues, lo tienes que probar ahí. Yo, las veces que he utilizado, he utilizado Acire, porque, bueno, no es más fácil, simplemente hay que poner usuario y contraseño, aceptar, y simplemente, desde aquí, cuando quieres entrar, activas o desactivas. Yo te dejaré un link que creo que tengo con descuento por si quieres utilizar Acire y, como te digo, es una opción que está muy bien para modos corporativos. Ahora ya hemos acabado con el tema del VPN. Si lo quieres ver en funcionamiento, te recomiendo que revises el tema del router Bellin, donde ahí sí que tenía una cuenta de Acire y la estuve usando y la estuve probando. También ya vamos a acabar con las características del router. Venimos a la red y tenemos, pues, tema Firewall. Tanto en LAN como en WAN podemos ajustar nuestro rango de IPs. Creo que son opciones ya un poco más de informático. Yo no la suelo utilizar tanto como técnico audiovisual. Está muy bien que las tenga, que las podemos utilizar. Pero, sobre todo, lo bueno, como te digo, es que, como ves, es un panel bastante ágil, bastante comprensible. Si eres técnico audiovisual, pues, no tienes demasiado problema. Por eso, a mí me gustan especialmente estos routers de GLE y NET, porque son fáciles. También tenemos un resumen, ¿no?, donde, pues, podemos activar el LED, podemos desconectarlo. Vemos la carga que tenemos. Podemos programar tareas, incluso que el router se encienda una hora y se apague a cierta hora, ¿no? Esto, pues, puede ser útil. Por ejemplo, se me ocurre así a bote pronto que tengamos en un estadio nuestras cámaras por SRT y que el router, pues, se encienda el día del partido y que ya las cámaras se conecten en ese momento, ¿no? Bueno, sería una opción a la que le veo utilidad y después, pues, ya tiene opciones de seguridad, configuraciones avanzadas y esos temas, pues, que como técnica audiovisual, pues, la verdad es que se me escapar un poco, ¿no? Pero en cuanto a funciones generales, creo que tiene opciones que están muy bien, muy similares a la del Beryl. Como ves, es un router que se queda bastante discreto detrás de un marco. Así que, bueno, nada, espero que te haya servido. Creo que son trucos interesantes, así que, bueno, ya me lo dejas en los comentarios si te parece útil o no este tema de vídeos. Ahora, para finalizar, vamos a hacer un unboxing súper rápido porque sé que siempre hay gente que le interesa saber qué lleva el equipo exactamente en su paquete, así que vamos a verlo. El paquete es este, como ves, es bastante grande y vamos a abrirlo. Una vez abrimos el paquete, nos encontramos, pues, con diferentes manuales. Lo primero que vemos es el marco de fotos. Como te digo, tú esta foto, pues, la vas a poder cambiar, la vas a poder modificar. Y en la parte trasera vamos a tener el anclaje para nuestro router. Lo vamos a dejar a un lado. Por otro lado, tenemos diferentes anclajes por si queremos anclar el equipo a la pared, que no sea mucho más fácil, no hay problema con eso. También tenemos un anclaje para situar el router, si quisiéramos utilizarlo con el marco, situarlo en una estantería. Y es importante comentar que viene, pues, con un pequeño cable de red y también viene con un alimentador que lo podemos cambiar a la versión europea. Incluye también la versión americana, inglesa de enchufes. Como ves, conocer bien tus equipos, conocer todas las opciones, te puede dar recursos para resolver problemas en tus producciones. Como ves, este parece un router muy normal, muy discreto, oculto en un marco de fotos, pero en su interior, incluso así, ofrece opciones súper interesantes. Así que, bueno, es algo que te animo a hacerlo, tanto de las cámaras como de la iluminación de todos los equipos que tengas, que cuando tengas tiempo profundices en ellos, los conozcas mejor y seguro que descubres opciones muy interesantes. Por otro lado, ya solo me queda decirte que tienes el canal de Telegram, de Vimixeros, de WhatsApp, que me permite, pues, compartir información de una manera más cómoda, más rápida que creando un vídeo. Y para finalizar, recordarte que existe un vídeo de este router, el GLEINET VERIL, que gracias a este router descubrí la marca. Y es una marca súper interesante, como ves, con un montón de opciones. Simplemente recuerda que está ese vídeo también, es un router súper potente, de viaje, muy utilizado. Lo utilizo yo mucho en los streaming, así que, bueno, solo me queda eso. Dame un GLEINET, nos vemos en próximos vídeos.